Iniciamos a partir del día de hoy, lunes 10 de agosto, en el Centro Comunitario La Mesa. Este está ubicado en Calle La Mesa y del Bosque. La expectativa de atención en este sector, pues digamos que están buscando acercar el servicio a una de las colonias más alejadas del casco urbano. Sí, es una colonia como lo acaba de mencionar, está muy alejada de lo que es de la ciudad. Entonces la Fundación Beltrones busca acercarnos a toda la población femenina para que se hagan los estudios de mamografía y Papá Nicolau totalmente gratis. Y en esta ocasión le tocó a las mujeres de la colonia La Mesa, entonces para hacerles una invitación a que se realicen tanto el estudio de mamografía como Papá Nicolau, los dos estudios son importantes para una detección de cáncer. En el punto donde estamos, la gente sí está acercándose, es el primer día, ¿cómo han sentido la respuesta de la comunidad? Pues es el primer día, apenas la gente se está acercando a preguntar, de hecho ya se habían dejado volantes, ya se había dejado información para que la gente supiera que el día de hoy íbamos a estar aquí. Pero van a estar toda la semana, ¿no? Así es, vamos a estar hasta el día viernes 14 de agosto. ¿La invitación a la gente? ¿Cuál es el estado en el que tienen que venir y qué documentación pudieran traer? Ok. Se les pide nada más una identificación oficial, si cuentan con algún servicio médico, el número de afiliación y en el caso de mamografía únicamente se hace mujeres mayores de 35 años, hay que traer el área de exilas y mamas limpias, no desodorante, no perfume, no talco, no crema, no limón ni ninguna otra sustancia. En el caso de papá Nicolau es únicamente mujeres que ya hayan iniciado relaciones sexuales, no hay que estar menstruando, no haberse puesto ningún tratamiento vaginal 10 días previos, no relaciones sexuales un día antes y si tuvieron parto, cesárea o aborto, hay que dejar pasar 6 meses para poderse hacer el estudio. ¡Gracias!